¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos. Estamos aquí en la Universidad de La Salle. Aquí se va a jugar el primer partido de la categoría 98, las sextas de camioneros, enfrentando al Tuzos de Mérida. Aquí está la deportiva. 8 y 5 de la mañana de este día, 21 de julio, están por salir los equipos a la cancha 33 grados, de temperatura 94% la humedad, muchísimo calor. Aquí en Cancún y ahí están ingresando al terreno de juego tanto el equipo de camioneros como el conjunto de Tuzos de Mérida, que es la filial del Pachuca con 4 años de antigüedad. Así va el equipo que dirige tácticamente Diego Yañez. En el arco con el número 1, Gerardo Segovia, con el 2, Julio Galeano, con el número 3, Mauro Benítez, con el 4, Ezequiel Granero, con el número 5, Damián Ábalos, con el 6, Diego García, con el 7, Alan Maldonado, con el 8, Gerardo Caballero, con el número 9, Santiago Tuñás, con el 10, Facundo Moyano, y con el número 11, Enzo Chamorro. Estarán al lado de Diego Yañez y Ariel Olguiaty. El preparador físico de camioneros, con el 12, Germán Ríos, con el 13, Ángel Queirolo, con el 14, Matías Grueger, con el 15, Darío Castro, con el número 16, Federico Laza, con el 17, Enzo Achar, y con el 18, Franco Limpez. Así va el equipo que dirige tácticamente Carlos León. El ayudante de campo es Guillermo Pérez. Así va Tuzos de Mérida, con el número 1, Caret Mendoza, con el 2, Ángel Quiñones, con el número 3, Brandon Rodríguez, con el 4, Ricardo Riestra, con el número 5, Ariel Salazar, con el 6, Carlos Escobedo, con el 7, Ketty Namaya, con el número 8, Nelson Arguelles, con el número 9, Ángel Coyoc, con el 10, Carlos Gutiérrez, y con el 11, Erwin Britos. Estarán en la banquilla, con el 12, Francisco Medina, Darío Boyo con el 13, Oscar Bentancur con el 14, y Abraham Vázquez con el número 15. Va a comenzar el partido, señores. Tuzos de Mérida, ataca el conjunto de Tuzos de Mérida, para el lado del Aeropuerto Internacional de Cancún, para el centro de la Ribera Maya, el conjunto que dirige tácticamente Diego Yáñez, va a empezar el partido. Estamos por la deportiva. Hacia toda la Argentina. Hay mueve y hay fútbol, aquí en la Universidad de La Salle. El árbitro cobra infracción, hay tiro libre para el conjunto. El conjunto es filial del Pachuca, desde hace cuatro años, y que ha sacado dos valores ya. Ha promovido dos jugadores, para la primera del conjunto mexicano. Le va a pegar Ángel Quiñones. A su lado está Caret Mendoza. Este es el arquero que le va a pegar directamente hacia el arco que defiende Gerardo Segovia. Ahí le va a pegar Mendoza. La pelota que va a caer dentro del área grande. El cabezazo. La pelota que se va a ir por última línea. Es saque de portería para el conjunto de camioneros que rápidamente hace Gerardo Segovia. El balón que va hacia el fondo. Rechaza Brandon Rodríguez. Ahí está en la mitad del terreno. El que la recupera es Gerardo Caballero. La pelota que va hacia la derecha, enviada por Enzo Chamorro. Rechaza Julio Galeano. Todo se hace peleado en las primeras instancias de este partido. El balón que va hacia la derecha para Alan Maldonado. Ahí está Alan. Va a ganar la banda. Va a tirar el centro. Se le escapa a Tuñaz. Y la fue a buscar bien. El balón que va para Enzo Chamorro. Empezó con todo el partido. Ahí la tiene Gerardo Caballero. El pelotazo largo a las manos de Caret Mendoza. Va a ejecutar Ezequiel Granero. Le va a pegar Granero. La pelota que va a caer dentro del área grande. El cabezazo de Riestra. El balón que va en poder de Arguelles. La para Julio Galeano en la mitad del terreno. Como ustedes que nos acompañan a través de www.atleticocamioneros.com.ar la Deportiva de Camioneros en Facebook. Deportiva OK en Twitter. En todas las redes sociales. Acompañando al verde en cualquier parte del mundo. Hay tiro libre. Marca el árbitro Florencio Ramírez. Para el conjunto de Tuzos de Mérida. El balón que viene sobre el andarivel derecho para el Coyoc. Ahí está. Va a venir el centro. La pelota termina rebotando en el jugador de Camioneros. Paga peaje en Tuñas. La tocaba para Enzo Chamorro. Todavía los pibes se tienen que soltar un poco. Ahí está Julio Galeano. El balón que va para Tuñas. La trata de pelear Damián Ábalos. Pero en definitiva se va a venir la contra. Ahí está. La pican. Y es gol del conjunto de Tuzos de Mérida. Carlos Escobedo picó la pelota. Y termina de batir al arquero Gerardo Segovia. Tuzos 1. Camioneros 0. Ahí la tiene Caballero. Caballero para Ábalos. Nuevamente para Caballero. El balón que va sobre la derecha para Alan Maldonado. Trata de eliminar a su Canserbero. La pelota que es rechazada por Salazar. El balón que se va por un costado. Es lateral para el verde. Estamos exactamente en 18 minutos. Saca Granero. El balón que va para Facundo Moyano. La pelota hacia la izquierda para Enzo Chamorro. El cabezazo y es gol. Gol de Camioneros. Gol de Camioneros. Prometimos un gol. Grande Santi. Santiago Tuñaz. A los 20 minutos de este primer tiempo. Igual el partido para Camioneros. Camioneros 1. Tuzos 1. Vamos a mojarse. Le deseamos un gol y llegó nomás. Grande Santi. Va a ejecutar Enzo Chamorro. Le va a pegar Chamorro. Viene Chamorro. La pelota. Gol, 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 gol. Gol de Camioneros. Gol. La pelota que entró por el segundo palo entre Chamorro y García. En última instancia el gol de Camioneros a los 5 minutos. De este segundo tiempo fue venenosa. La pelota cruzada para la entrada del jugador de Camioneros. Y en definitiva Diego García convierte el gol. Camioneros 2. Tuzos de Mérida 1. ¡Qué pelota linda que cruzó el jugador de Camioneros de tiro libre! Y a los 5 del segundo gana el verde 2 a 1. Ahí la tiene Salcedo. Levanta la cabeza Salcedo. Está llegando a la mitad del terreno. La pelea. El jugador de Camioneros. Ignacio Vázquez. Ahí está el colorado Teglio. La pelota que va sobre la derecha. Brizuela se la da a Enzo Brites. La pelota que va sobre la izquierda. El que la tiene es Vázquez. Ahí está Moyano. Brizuela. Teglio. Trata de enganchar Teglio. La se viene en profundidad. Ahí ataca Pastoriza. Se va a venir el primero. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Camioneros! Pastoriza. El número 9. Abre el marcador. Camioneros 1. Pachuca 0. Pastoriza el autor del gol. Ahí viene la pelota sobre la izquierda. Ese es Gael Cortés. El balón de Vázquez. Para la entrada de Nico. El cabezazo le va a quedar a Nico. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Camioneros! Nico Moyano. De arremetida. Tomó el rebote. Primero el remate. Y después en el rebote. La mandó con sutileza al fondo. Camioneros gana. Ahora 2 a 0. Nico Moyano el autor del gol. Ahí la tiene Vázquez. Ahí la lleva Martín Vázquez. La pelota sobre la izquierda para Jaco Campoamor. Ahí está Jaco. Levanta la cabeza. La toca para Nico Moyano que engancha bien. Va a cambiar de frente. El balón que viene sobre la derecha. Para Bel Le Desma. Ahí está Bel. Levanta la cabeza. Se va a apoyar en Brizuela. Ese es Brizuela. Cruza la medianera central. Se la toca para Joaquín Teglio. El balón que va hacia la derecha para Vázquez. Ataca Camioneros. Que está ganando 2 a 0. Qué bien que la hizo. Va a venir el centro. Viene el centro. La pelota cruzada. Entra Jaco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Camioneros! Jaco Campoamor de cabeza. Ingresando por el segundo palo. Después de un centro medido. Convierte Jaco. El tercero de Camioneros. Camioneros 3. Pachuca Cancún. 0. Ahí la tiene Brizuela. Para ver Le Desma. Ahí la lleva Le Desma. Solo, solo. El que la tiene es Teglio. Teglio para la entrada de Moyano. Trata de ganar en velocidad. Otra vez la pelota que va para el colorado Teglio. Ahí está Joaquín. Ahí la lleva el colo. Engancha de derecha a izquierda. La mete sobre el costado para la entrada de Martín Vázquez. Ahí está Vázquez. La toca de primera para Vázquez. Nico para Brizuela. Brizuela la abre con criterio para Vázquez. Armando la jugada a Camioneros. Tratándose de asociar jugando en forma colectiva. En forma correcta. Por eso está ganando 3 a 0. Y marcando amplias diferencias entre un equipo y el otro. La pelota para Lucas Oneto. Levanta Oneto. Abre sobre la derecha para Bel Le Desma. Ahí la lleva Le Desma para el colo Teglio. Ahí la va llevando Joaquín. Trata de enganchar Joaquín. Engancha. Elimina a 2. Ahí está Joaquín. La pelota en profundidad. El remate. Y es gol. Gol de Camioneros. Pastoriza. Coloca el cuarto después de una gran jugada individual de Joaquín Teglio. Camioneros. Estira la diferencia. 4. El equipo argentino 4. Pachuca-Cancún 0. La pelota que va para Nico Moyano. La lleva Jaco Campoamor. La toca para Brizuela. Ahí la lleva Brizuela. Pelotazo que va sobre el corredor de Diego Fano. La tiene Teglio. Levanta la cabeza Teglio. Va a abrir para Bel Le Desma. Va a cruzar la medianera central. Ahí la lleva. La toca para Joaquín. Ahí está Joaquín. El toquecito para Nico Moyano. De primera. Para la entrada de... El jugador Le Desma. La va a recuperar Nico. La pelota que va atrás para Chávez. Vamos Pachuca arriba. Están muy atrás. De Arce. Para Brites. Brites. Para Oneto. Oneto para Brizuela. Brizuela. Nuevamente para el número 6. Gonzalo Arce. El balón que va para Vázquez. Nuevamente para Arce. Arce para Vázquez. Vázquez para Nico. Moyano para Vázquez. Ahí la tiene Martín. Va a cambiar de frente el número 6. Gonzalo Arce. Se la toca para Boneto. Ahí está Lucas Oneto. La pelota que va para Vázquez. Pelotazo para Teglio. Ahí está Teglio. Gana en velocidad. La hizo bien. Viene el centro. Le queda servidita a Jaco. Gol. Gol. De Camioneros. Otra vez Jaco Campoamor. La jugada nació por el andarivel derecho. Y Camioneros coloca el quinto. Camioneros 5. Pachuca 0. El balón que viene sobre la derecha para Teglio. Ahí está Teglio. Engancha el Colorado. El remate. El mal donado. El pecho de Oneto. Ahí está Moyano. Campoamor. Moyano. Teglio. Ahí la lleva Teglio. El pelotazo en profundidad. Ahí está Vázquez. Maturano. Gol. Gol. De Camioneros. Maturano. Una pelota en profundidad. Y el puntazo que hoy tiene. Camiseta número 17. Para establecer el sexto de Camioneros. Camioneros 6. Pachuca 0. Ahí lateral para Camioneros. Le queda a Teglio. La pelota que va en tres cuartos. El remate. Y es gol de Camioneros. Gol. De Camioneros. Maldonado. Pegándole de media. Un tiro cruzado para poner el 7 a 0. A favor del equipo de Titino Deu. Camioneros 7. Pachuca 0. La pelota que va hacia atrás. Para Suárez. Suárez para Moyano. Moyano para Arce. Nuevamente para Moyano. La pelota que va en la mitad del terreno. Para Maldonado. Ese es Almada. El balón que cruza la medianera central en tres cuartos. La recupera Teglio. Ahí la lleva Teglio. El pasa en profundidad para Maturano. Ahí está. Va a venir el centro. La pelota le queda. El cabezazo. Gol. 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 Camioneros. Nicolás Moyano. Un gesto técnico formidable. Le dijo que no a la pelota en el aire. Y la clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por De La Rosa para conquistar el octavo. Un gran gol de Camioneros. El octavo. Nicolás Moyano de cabeza. Un centro que vino desde la derecha. Y así Camioneros estira la diferencia. La pelota que viene sobre la derecha ataca Camioneros. El balón que va para Dylan Maturano. Va a venir el centro. Trata de ganar en velocidad. Trata de superar a Cortés. A Gael Cortés. Ahí la lleva Maturano. Ahí se la lleva. Va a venir el centro. Sin embargo, quieren jugar por abajo. Otra pelota. Que va a caer en el corazón del área. En el punto del penal. Ahí está Vázquez. Se la toca para Teglio. El remate de Teglio. Pegor el travesaño. Ahí viene el remate. El remate. Gol. Gol. Gol de Camioneros. Gol de Camioneros. Grisuela. Gol de Camioneros. El número 5 de Camioneros. Lucas Grisuela. En definitiva. Ahora Camioneros está ganando 9 a 0.